Soy Edwin Pérez Uberuaga, director de la revista Aquí Latino, soy boliviano y ejerzo el periodismo más de 30 años y 20 años de ellos en toda Europa y el mundo. ¿Qué es la migración latinoamericana en el mundo? Yo fui a publicar revistas que eran pequeñas en cantidad y en formato y paulatinamente he ido creciendo hasta que hoy llegamos a 20 años de publicación permanente de revistas en las que trato de difundir la realidad latinoamericana desde diferentes perspectivas. Hasta ahora se ha hecho en español y portugués y ahora va a haber una edición aparte en francés precisamente con la idea de que se pueda llegar a más gente que no hable español por ejemplo pero que necesita conocer y revelar hechos tan interesantes y dolorosos como lo que está pasando en la Amazonía, lo que está pasando con el flujo migratorio que eso va a implicar, lo que pasa en Venezuela con la gente que se está yendo a otros países y viniendo a España por ejemplo. O sea, entender que el mundo es una ruleta permanente donde de algún modo hay que tener información que permita lograr romper los miedos y construir la integración. Escribí tres libros y evidentemente se puede hablar de una evolución en muchos sentidos pero también de una involución. Evolución en el sentido que muchos de los que han llegado que eran indocumentados, sin papeles, que sufrían explotación, que eran engañados, que tenían los matrimonios rotos, los hijos en la distancia, muchos han ido curando esas heridas, han logrado nuevos hogares o han consolidado los hogares que ya tenían. Y la involución está en que cada vez más hay normas muy difíciles de cumplir en términos migratorios. Por ejemplo, hay que hacer notar que peruanos y colombianos ahora pueden ingresar sin visa a Europa durante tres meses pero ecuatorianos y bolivianos todavía tenemos que buscar visas, pagar, hacer los trámites, demostrar estabilidad financiera. Entonces, ahí también el tema migratorio implica una discriminación dolorosa. Y hablo de involución en el sentido que también al no existir fuentes de empleo hay una expulsión automática o indirecta de los migrantes y eso hace que mucha gente esté en un proceso de re-migración. Yo veo a latinos y españoles en Suiza cada dos meses que voy allá que están buscando empleo, que están buscando trabajo y eso significa que la migración tiene una fase negativa y también el tema laboral y económico es preocupante. Hay dos elementos, uno de agradecimiento, de valoración porque evidentemente si comparamos con la economía latinoamericana vivir en Europa es buena, si se tiene trabajo, si se tiene empleo, si se tienen posibilidades de crecimiento hay un significativo monto en las remesas que enviamos a nuestros países somos el segundo o tercer producto de exportación de los países sudamericanos o sea que a nuestros presidentes les interesa que viajemos porque enviamos dinero y reducimos las tasas de desempleo que hay dentro de nuestros países. Entonces la percepción por un lado es de agradecimiento, de mutua confianza, de mutuo apoyo estamos logrando lugares estratégicos y por el otro lado está también la pena por la distancia que implica estar lejos de los seres queridos las familias divididas, encontrar que Europa es rica culturalmente pero en algunos casos hay europeos que explotan todavía a los migrantes que hay abusos, cuando alguien le dice oye yo quiero viajar mañana para trabajar, estudiar, etc. les decimos tú puedes estudiar porque hay universidades gratuitas y con muchas facilidades pero para trabajar necesitas tener papeles, necesitas tener contrato necesitas ser bueno en el trabajo, porque si un abogado, un economista, una secretaria de alto nivel de Sudamérica quiere venir a trabajar aquí en lo mismo va a encontrar muchísimas dificultades porque obviamente el mercado europeo prefiere a gente que ha nacido aquí o que ya está aquí. La primera percepción era del miedo porque hubo olas migratorias muy fuertes empezando este siglo XXI ha llegado mucha gente a España, Europa entonces lo primero que había era el temor de que existieran robos, violaciones, abusos y eso ha hecho que se vayan cerrando algunas puertas inclusive ha habido gobiernos que han restringido la otorgación de visas pero con el tiempo se ha dado justamente esa integración hay un proceso de integración irreversible con algunas dificultades que hay que superarlas una vez que rompamos definitivamente esa desconfianza que tenemos de ambos lados. Mi objetivo es seguir publicando las revistas, llegar a más lugares, publicar más ejemplares tener mayor impacto, ese es un objetivo personal y debo aclarar que mi revista no es una empresa, es un servicio pero el objetivo humanista es que de una vez a través de mi revista y otros elementos de comunicación cambiemos la mentalidad de los europeos, de los gobiernos europeos y también de nuestros gobiernos latinoamericanos porque los gobiernos europeos dicen con cifras hay 100 mil extranjeros extra entonces pongan 20 aviones que los sacamos en una semana posiblemente y los latinoamericanos, los presidentes latinoamericanos dicen los migrantes están muy bien, que sigan viajando y nos olvidamos de ellos pero que vengan las remesas entonces hay una ignorancia, un desconocimiento del rostro humano de la migración que yo trato de mostrar para los dos lados a través de las publicaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!